A mí te hablará como cuando estás conmigo Y hasta que te has perdido, te quiero Pero si un arrastre ser las paredes de mi amor se muere Es porque ahora me ha olvidado de cómo me he traicionado porque existe otro heredero No solo de mi asmati, con ellas quieres que te quiero Pero si un arrastre ser las paredes de mi amor se muere Hoy les toca tu atención que será tu corazón y el mío Dos tarderías para ti que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro día A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta que te has perdido, te dirán que quiero Pero si un arrastre ser las paredes de mi amor se muere Es porque ahora me ha olvidado de cómo me he traicionado porque existe otro heredero ¡Gracias! ¡Gracias!